En conferencia de prensa, integrantes del Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática convocaron a los militantes y simpatizantes de izquierda a participar en la consulta ciudadana para recaudar un millón de firmas, de las cuales se requieren 50.000 solo en Oaxaca, para decidir el progreso del país al comercializar el petróleo mexicano a empresas internacionales. Ante ello, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, manifestó que se enfrenta a un sistema de corrupción y violencia encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que es justo a ser válido el artículo 35 de la Constitución Mexicana, donde se garantiza el derecho ciudadano a votar en consultas ciudadanas y tomar la decisión por la patria. Asimismo, anunció que este 13 de enero en la Alameda de León se instaló un módulo de consulta ciudadana donde esperará en la respuesta de la opinión pública. Además, señaló que se contabilizarán las fotografías recibidas en redes sociales bajo el hashtag que me pregunten, Oaxaca. Dice de manera particular el artículo 35 respecto a los derechos ciudadanos, en su fracción octava, el derecho de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. El inciso C plantea que pueden ser convocadas en un número equivalente al menos del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal en los términos que determine la ley. Hoy en día no hay ley de consultas populares, es una exigencia que hemos venido presentando desde la izquierda a distintas fuerzas políticas, pero también ciudadanos como los que ustedes veían hace un rato, ciudadanos que reconocemos porque son actores públicos, porque son gente que se ha demostrado en distintos medios de comunicación y que hoy sabe lo que está sucediendo en el país. Que me pregunten aquí en Oaxaca, es una campaña que tiene el objetivo de sumar firmas, de sumar adhesiones, repito, para que se logre esta consulta popular en la cual se pregunte a todas y a todos si estamos de acuerdo con que el petróleo, con que la electricidad, con que los recursos energéticos se abran por completo a la iniciativa privada internacional. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libertran.